Buenas tardes, buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Estamos por acá de nuevo. Señores, estaremos hablando de toda esta situación de nuevo. Pago atrasado, continúan mandando los mensajes de los pagos atrasados, o sea que siguen pagando. También estaremos hablando de los medios de comunicaciones que tienen en estos momentos la administradora de sus siglos sociales. Y otra información que tenemos por ahí, también le vamos a estar diciendo sobre un lugar donde estarán entregando tarjeta. O sea, cambiando tarjeta en los próximos días. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Bueno, pues sin más preámbro, señores, mientras al beneficiario extraordinariamente disconforme por la cantidad de personas que le han estado pagando, ¿verdad? Que le han estado pagando. Bueno, por ejemplo, hay otros que se sienten contentos. Bueno, por ejemplo, hay beneficiario que tenían 5, 6, 7 y hasta 8 meses sin pagarle los fondos insuficientes. Solamente le pagaron 1 y 2 y hasta 3 pagos. Otros, señores, otros están recibiendo casi todos los pagos, señores, porque me comuniqué. O sea, alguien me llamó, un seguidor nuestro que desde hace mucho tiempo me sigue, incluso tiene mi número de teléfono. Me llamó y me dijo, santo, como tú dijiste en la transmisión de esta mañana, o en el video de esta mañana, que las personas que recibieron el mensaje de pago de parte de la Administradora de Sociedades Sociales, que te lo informen para que tú sigas hablando del tema. Y me llamó y déjenme decirle que este señor recibió nada más y nada menos que un mensaje en el día de ayer y lo cobró hoy por la mañana, ¿verdad? Cobró nada más y nada menos que 11,550 pesos. Recibió, pero él me dice que tenían desde el otro año, desde el otro año que no cobraba. Así que ya ustedes saben, por el banco lo cobró. Entonces, señores, por otro lado, queremos destacar esta situación que es lamentable de los fondos insuficientes a tantos beneficiarios y que hay un problema, aparte de los fondos insuficientes, es que los medios de comunicación no están funcionando con Administradores de Sociedades Sociales. Y yo quiero que ellos sepan que la gente está preguntando que qué es lo que está pasando. Ayer alguien me dijo que había llamado y después de 12 minutos fue que logró comunicarse. Y cuando le cogieron el teléfono le dijeron que no le podía dar las informaciones que ella quería porque tenían problemas en el sistema. Tenían problemas en el sistema y ahora nos estamos dando cuenta que la gente sigue quejándose porque incluso el Aterico 462, que es el número de teléfono que ellos han estado promoviendo para que la gente llame y haga sus solicitudes, haga reclamaciones y que también y que también pregunten, que también pregunten por cualquier situaciones que se den, no está funcionando la Aterico 462, está fuera de servicio. Desde ayer porque desde allí yo estoy intentando comunicarme y no puedo y muchos beneficiarios me han estado comunicando hoy temprano el mismo problema. Pero también está pasando en la plataforma de ADES en línea, pero no es para todos los beneficiarios. Al parecer los beneficiarios que están teniendo problemas en la tarjeta tampoco pueden acceder a la plataforma de ADES en línea. Y déjenme decirles que eso es porque están trabajando y en los próximos días le estarán cambiando su tarjeta. Así que no se preocupen porque usted no puede acceder a la plataforma de ADES en línea, que es solamente los que tienen problemas. ¿Me entiendes? Los que tienen problemas es que no pueden acceder a mucha gente que a pesar de que sí tienen problemas todavía puede acceder. Pero al parecer están trabajando en todo ese sistema, valga la redundancia. Vamos a esperar, no nos vamos a desesperar señores. Vamos a esperar que la cosa se organice y que la cosa vuelva a funcionar. ¿Comprenden? No nos vamos a desesperar. Eso no es nada que usted no pueda entrar a la plataforma de ADES en línea porque hay mucha gente que ustedes saben muy bien, que nosotros le hemos dicho en diversas ocasiones, que a pesar de que han estado cobrando, cobran sin entrar a la plataforma de ADES en línea. O sea, eso no es nada, eso es problema de usuario, señores, pero no quiere decir que usted no vaya a cobrar por eso, porque eso no es, eso es prácticamente para que la gente vea eso de la plataforma. La realidad está en otro lado. Miren, también yo le quería decir que por acá tenemos que en Villa Mella, en el Club de los Moquitos, a partir del 29 de este mes al cambio de tarjeta. Escucharos bien, a partir del 29, a partir del 29, al cambio de tarjeta, señores. Miren, yo me acabo de enterar, yo me acabo de enterar, quieren acabar con el sistema político de este país. Y eso va a desestabilizar el Estado, señores. Me di cuenta que hay una querella. Hagan una querella en contra de alguien que le quieren dañar su nombre. Aparte de que hay un problema con los partidos políticos, hay un problema con los partidos políticos, que la Junta tomó una decisión, que incluso, y no tomó en cuenta los partidos políticos, y los partidos políticos, ya lo dijimos esta mañana, dicen que si no se sientan a hablar del tema, no van a participar en las elecciones del 2024. Ahora me entero, en esta mañana, ah, digo ayer, que ayer en la mañana, ayer, lunes, amaneció una querella en contra de alguien que más adelante nosotros estaremos hablando, no por acá, sino por el canal Tendencia TV, que es donde hablamos todos los temas, ¿verdad? Vamos a estar profundizando con respecto a ese tema. Así que el que quiera ver esa información por el canal Tendencia TV, nosotros lo estaremos pasando. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones. Chao, se les quiere mucho. Que amanezca lunes, pero con toda seguridad. El lunes es el día más indicado. Ahí, con colocar este tema un lunes, vemos reflejos de una estrategia. Ahora, ¿a qué se debe esta bendita, esta bendita querella? Bueno, pues a un fantasma del pasado. A un tema que ha venido pisándole la cola a Leonel Fernández. Y es una decisión que él tomó en su segundo gobierno. Y tiene que ver con la familia Visini. Y tiene que ver también con Lisandro Macarrulla. Un trato rarísimo que se hizo ahí para ceder gran parte de lo que se conoce como San Susi, el puerto.